Hola, soy Leticia Molina y os quiero dedicar un poema que habla sobre la enfermedad de Alzheimer en reconocimiento y homenaje de todas esas personas que en estos días resisten en las residencias de mayores, tanto usuarios como trabajadores, y que están dando lo mejor de sí mismos. A veces los recuerdos me pellizcan la cara, me tiran del vestido para que los atienda, y dejan mi bastilla escurriéndose en hilos desertores. Otras veces me aparto a un rincón impreciso, me persigo entre brumas, con los ojos inmóviles, con los pies cementados, hasta encontrarme al filo de mi propia conciencia, más allá del espacio sin marcas, del tiempo inaprensible. Porque cierro los ojos y confundo los días, se me olvida mi edad y no sé cuándo, y debo deducir en qué casa amanezco, y de quién son las manos, de quién son que me tocan. Porque a veces me miro y no espero estos ojos que me observan ajenos, y el rigor de mi boca me sorprende. En ocasiones bailo, y el tiempo es gelatina, y los años retumban y la ciudad en agua se deshace. A veces los recuerdos me pellizcan la cara con mis manos de niña, con sus dedos redondos y con las uñas rotas. En sus huellas mantienen el venero infinito de la delicadeza.